Regresando sin delantal, chequen nada más que cosa más exquisita, vean esto, ahora vamos a probarlo, aquí huele, a calcetín de conductor, mi hermano, andas escondiéndote ahí viendo mis cosas en el locker y demás o qué? Así, pimientita, pimientita, o sea, entonces mis calcetines y calzones que no encontraba, híjoles, no, bueno, en hablar, en la verdad digo, o sea, estás enfermo pero te entiendo, digo, tienes buen gusto, está bien, pero mi hermano, por favor, vamos a ver esto, vamos a probarlo, es la mejor manera para saber si las cosas están bien o no. ¿Quién quiere probar conmigo? Ah, ahora sí no quieren, ¿cómo se nota que, híjoles, no? Es un sabor diferente, sí es fuerte, pero les voy a decir, ave maría purísima, les conviene, les conviene, es más, les conviene en serio, prueben por favor, no, me vale, van a probar porque van a probar. No, 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 sabes quién siempre, siempre, mi hermano, ok, esta va a ser la última vez que te voy a ofrecer, compadre, va por ti, va por ti. No, ahorita la va a tocar también, ahorita la va a tocar, pero, éntrale, mi hermano. Con esto se quita todo, pruébale, 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 me encantaría que pasaran, pruébale, compadre, pruébale. Una, dos, ven nada más, qué delicia, qué delicia, la está gozando, si estuvieran viendo la cara que está haciendo, qué cosa tan exquisita, qué rico, bueno, en fin. Bien, ahorita van a probar al final después. Sabrosura, ahí está. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ahí les va, así, mantequillita, mantequillita. Y vean, así. Pero antes de la mantequillita, tantito, aceite de oliva, ¿dónde puse mi aceite de oliva? Aquí está, para que no se queme. Y más porque nuestro sartén ya está bien, bien, bien caliente. Ahí está. Ay, 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 ay. Y su mantequillita. ¿Quiere más la cámara 3? Sabía que, ¿ves? Te lo dije que te iba a encantar, te lo dije, te lo dije, te va a gustar y mucho. ¿Eh? ¿Quién quiere? También, acá, mi cámara 2 no me puede fallar. Mi cámara, 2 no me puede fallar, ¿estás seguro? Está bien. Nada, porque me está rogando te voy a dar, porque no te iba a dar, ¿eh? Pero, en fin, está bien, ten, mi hermano, ten, ya que estás insistiendo tanto. A ver. Ahí está, ahí está, mira, te detiene la cámara, ten, compadrito querido. Agárrale, sabroso. ¿Eh? Pácatelas, sabroso. Y chequen, aquí, salecita. Y, nada más. Y selladita. Selladita, mira. Ahí está, ven, nada más eso. Selladita de este lado ya está, entonces ahora del otro lado, ahí está. Y pancito, vamos a usar la mitad ahorita nada más, ¿no? ¿Qué les parece? Así, así, y a partirle. Así, y vamos a darle su calentadita, aquí, aquí. ¿Ok? Esta carnita, mira, de este lado, ahí. Es una selladita, ¿ok? Porque, este es corazón de filete y puedes darte el gusto de que esté bastante curuda la carne y no pasa nada. Es más, tiene muchísimo más sabor. Ok. Así, así, y tras, tras, ya está, limpiecito aquí. Aquí no pasó nada. Mira, además, todo esto, mira. Papá, para acá. Y ahora sí, vamos a montar nuestro delicioso platito. Le damos un vueltecita, le damos un vueltecita. Y, y de este ladito. Ahí está. Chequen, chequen. Ahí está. Con esto nada más. Qué ricura, qué ricura. Ahí está. Y listo. Pancito ya calientito. Pancito ya calientito. Y, este ya está. Ahora sí, aquí apagamos. Chequen, le damos una partidita para que, ay, a ver, quiero ver el término. Qué buen término, qué buen término. Ok, ahora chequen esto. Vamos a poner pancito. Esta, esta se va para acá. Pancito. Y dónde está mi cucharón, mi cucharón, mi cucharón, mi cucharón. Pues con esto. Y vean. Entonces agarramos. Pulsita, bolsita, la salsita. Y empapamos, empapamos. Y ahora sí, aventamos carnita. Y aventamos, aventamos. Aventamos. Pacatelas. Nada más. Y este, por si quieres, ahorita. Y ahora sí, vamos por nuestro vasito. Vamos a gozar. Muchísimas gracias por estar en Sin Delantal, que es el mejor programa del mundo. Riquísimo. Por regalarme ese tiempo. Vamos a probar nuestra deliciosa agüita. Exquisito. Para todos ustedes. Para todos ustedes. Qué rico. Y aquí, yo creo que le voy a aportar tantito, porque está un poquito grande el este. Los adoro, los quiero. Muchas gracias. Chequen esto. Ahí se ven. Muchas gracias. Sin Delantal. Hópez. Nu. Hópez. E. lanzqueour. Le. Hópez. Hópez. Gracias.